La iglesia de Playa Onda ha vuelto a ser víctima de los amigos de lo ajeno que en esta ocasión robaron el sagrario de estas instalaciones. Fue la mañana del domingo cuando en la iglesia se percataron del robo por lo que se cree que tuvo lugar de madrugada. Los ladrones rompieron la puerta de entrada y también causaron diversos destrozos en el interior. Yo pienso que han destrozado mucho, pero lo que robaron es lo más valioso que tenemos nosotros en esta ermita tan humilde, que ha sido el sagrario. Eso es lo más valioso. Creo que debería de haber un poco más de vigilancia, porque los chicos se meten por la parte de atrás de la iglesia y yo creo que son chicos que como no tienen dónde ir, vienen aquí, pero yo creo que un poco más de maldad. No es que yo creo que vayan buscando ni dinero ni nada, porque aquí esta iglesia es muy humilde, no tenemos nada. Ya el año pasado la iglesia de Playa Onda había sufrido otro robo. En aquella ocasión los delincuentes solo se llevaron la recaudación de los cepillos de las últimas misas. Sin embargo, lo peor entonces para el párroco fue que habían forzado el sagrario, que esta vez incluso ha sido robado.